Continuamos con el curso Crea tu página web con Drupal 8 En esta ocasión aprenderás cómo tener un dominio gratis Una dirección de internet para que pueda ser accesada por todo el mundo Lo primero que tenemos que hacer es ir a Google y poner freedomind.tk Básicamente para encontrar esta página dot.tk Lo que nos dice es que nos regalan un dominio La única diferencia es que empieza a ser .com, es .tk Está muy interesante, es gratis Yo ya tengo el mío, pinbisod.tk, ¿por qué no? Entonces aquí lo que haremos es crear un supernoticias.tk El nombre de dominio ya está registrado Bueno, vamos a seleccionar otro Supernoticias2.tk Este sí está disponible Entonces, aquí nos pregunta si queremos redireccionarlo hacia otro dominio Bueno, si tenemos otro dominio, podemos redireccionarlo hacia ese, está bien También nos da la opción que dice que crear una página con su creador de páginas Aquí lo que nos interesa es básicamente usar el DNS Utilizando el DNS.tk, no La otra opción que tenemos que seleccionar aparte de usar DNS es usar tu propio DNS Y aquí lo que haremos es poner el DNS que nos provee nuestro hosting Y la IP, que en nuestro caso es ns1.yourwebhosting Si has adquirido un hosting con PNB Software Probablemente este sea el DNS Y la IP, toda esta información la encontramos aquí Cuando accesas tu hosting PNB Software Simplemente vamos a copiar esta IP Y nuestro DNS Y aquí nos dice que los dominios pueden ser registrados de 1 a 12 meses Bueno, es la diferencia y por eso es gratis Podrás registrarlo ahora y renovarlo a los cuantos meses que tú necesites Entonces, bueno, pongamos 12 meses y dentro de 12 meses Como cualquier otro dominio, incluso los que no son gratis Hay que renovarlos Hay que estar atentos para no perderlo Y lo siguiente dice para rellenar esto Conforme está escrito Y hacemos clic en Sign up Aquí nos dice que seleccionemos algún medio social de estos En mi caso voy a la opción que está más abajo Que dice Don't have una de estas cuentas Bueno, puedes seleccionar estas dos O puedes seleccionar, puedes utilizar tu email Para hacer el registro Hacemos clic en este link Y aquí ponemos nuestro email En este caso Utilizaremos nuestro email Un email que tenemos Puede ser cualquier email que tengamos Hacemos clic en Sign up Vamos a ver que nos dice Hay que rellenar aquí nuestro email Bueno, Super Noticias 2 La misma contraseña del FTP Puede ser cualquier contraseña que nos acordemos Luego Hacemos clic en Create Account Y finalmente nos dice Gracias por registrar tu nombre de dominio Super Noticias 2.tk Y si a continuación nos va a llegar un email Con un link para activar nuestro nombre de dominio Entonces, bueno Voy a accesar mi email Y hay que copiar este código Hacer clic en este link Copiar este código aquí Y confirmar Y listo Ya tenemos nuestro nuevo dominio Super Noticias 2.tk Aquí nos dice Para el login Super Noticias Bueno, aquí hay que poner el correo El correo que utilizamos es Vendas Arroba PNV Software.com Y la contraseña que hayamos elegido Y vamos a accesar Que es desde donde se administra nuestro dominio.tk Y vamos aquí a Domain My Domain Y aquí está Super Noticias 2.tk Lo que haremos Es hacer clic en Manage Domain Para ver Las configuraciones Aquí Management Tools Name Servers Ahí es donde eventualmente Podríamos cambiar nuestro nombre De servidor Por Si nos cambiamos a un servidor Si tenemos que cambiar de servidor Aquí es donde se configura Para redireccionarlo hacia otro lado De momento está bien Para el hosting De PNVSOR Si has adquirido tu hosting de PNVSOR Esto es todo por el momento Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo capítulo Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!